La Sociedad de Anestesiología de Chile hizo un llamado a las autoridades a solucionar lo antes posible el conflicto que afecta al Hospital El Carmen de Maipú a solo días de que un grupo de facultativos anunciara su renuncia para el 1 de octubre por diferencias con la administración que lleva adelante este recinto. Ahondamos en el tema con el presidente de la Sociedad de Anestesiología, el doctor Marco Guerrero. Gracias por este contacto, doctor. Gracias, Sebastián. Buenos días. Buenos días. Doctor, para poder interiorizarnos en este tema bien y entender de mejor manera lo que plantean los médicos del Hospital El Carmen de Maipú, ¿cuál es la gravedad de la denuncia que han planteado ellos y si ustedes concuerdan efectivamente con lo denunciado? Bueno, en primer lugar es importante saber que en realidad el conflicto que se produjo ya está resuelto. Eso es una tremenda noticia. Pero por otro lado tampoco consideramos que es un problema que se debe considerar generalizado. Este es un problema puntual de un hospital que lleva casi dos años funcionando y como todo hospital y como toda institución que está empezando a funcionar, porque un hospital toma varios años en instalarse en toda su capacidad, tiene que tener conflictos. Tiene que tener conflictos en el crecimiento y por supuesto que hay una necesidad de todos de generar cada vez mayor capacidad en el hospital para las prestaciones. Y en ese proceso se produjo un impasse entre los médicos y las autoridades del hospital, pero como les digo, ya afortunadamente esto está resuelto. Lamentablemente siempre va a haber algunas consecuencias, como en este caso que hubo que suspender algunas cirugías, pero no tengo ninguna duda que esos pacientes van a poder ser atendidos prontamente en la medida que la capacidad del hospital ya se ha recuperado en este momento. Y el problema que generó el conflicto también va a ser abordado para que en un tiempo más tengan una unidad intermedio como se merece el hospital. Los médicos, y en particular los anestesiólogos del hospital El Carmen anunciaban, acusaban más bien improvisación de parte de la administración. ¿Cuáles eran los riesgos de una decisión como la que ellos querían adoptar respecto precisamente a esta fase intermedia del hospital? En realidad estos son aspectos técnicos. Fundamentalmente las unidades críticas, porque una unidad de intermedio es una unidad de pacientes críticos, son unidades donde convergen muchos profesionales, muchas personas que trabajan alrededor de los pacientes. Y por tanto cuando se implementan evidentemente hay una serie de políticas técnicas que hay que implementar y el foco del problema estuvo en ese sentido. Probablemente la ansiedad y es comprensible de la autoridad del hospital por abrir camas críticas, que son muy importantes los hospitales, generó este tipo de impas y los colegas estuvieron molestos porque en realidad cuando las cosas en ese sentido no se hacen bien, lo que está en riesgo es la seguridad de los pacientes y eso es lo que nosotros estamos preservando en este caso. Es que sabe que es súper importante ese punto, doctor, considerando precisamente que una de las críticas que se le hace por estos días a la cartera de salud en términos generales es al tema de la gestión precisamente y en particular uno de los apuros, probablemente una de las mayores urgencias, tiene que ver con poder realizar mejores operaciones y poder ir disminuyendo dentro de lo posible la lista de espera que hay en el sistema público. Por eso le preguntaba respecto a los riesgos que hay asociados a la implementación, entre comillas, a la rápida, como denunciaban los doctores, de este tipo de espacios para ir acelerando los procesos médicos. Me imagino que tienen su timing que hay que respetar. Evidente. Ahora, nosotros tampoco estamos en una posición de irnos en contra de nadie. Simplemente este es un problema de todos. La salud pública es un problema de Estado. Yo creo que hay que mirarlo desde esa perspectiva. Esto no es un tema político. Y en las políticas públicas, con la tecnología, al nivel que estamos en el 2000, realmente necesitamos que converjan todos los participantes para poder diseñar políticas basadas fundamentalmente en aspectos técnicos. Yo estoy absolutamente consciente de que conflictos van a seguir habiendo. Y eso es inherente al desarrollo de la tecnología, al desarrollo de las especialidades en la medicina. Nosotros estamos, por un lado, tratando de mejorar la gestión en una serie de aspectos, tratando de mejorar la calidad de atención de los pacientes, pero al mismo tiempo se desarrolla tecnología, se desarrolla la ciencia y hay nuevas necesidades que van surgiendo día a día. Por eso es que el sector salud es extraordinariamente complejo. Yo creo que aquí el punto es no buscar culpables de las situaciones, sino que hacer diálogo, como se produjo en el hospital. Y finalmente, producto del diálogo y el ponerse de acuerdo, la situación ya está superada. Y no tengo ninguna duda que de aquí a un tiempo, no sé cuánto, pero de aquí a un tiempo, la unidad intermedio que se tiene que abrir en el hospital del Carmen de Maipú va a ser abierta. Así que yo creo que esencialmente el punto es que hay que entender que este es un problema complejo. La comunidad tiene que entender que muchas veces se producen algunos problemas que implican disminuir la atención e incluso suspender en este caso específico cirugías, pero todo va en un beneficio futuro de toda la comunidad y sobre todas las cosas, insisto, desde la vereda de nuestra especialidad, la seguridad de los pacientes para nosotros es esencial. O sea, ¿concuerda en ese sentido con las aprehensiones que tenían los médicos del hospital? Por supuesto, por supuesto. Y no olvidemos que las autoridades de salud también son médicos. De tal forma que yo creo que acá el punto es que finalmente, después de llegar a un extremo, fundamentalmente producto de la falta de diálogo, finalmente se logró un acuerdo porque yo creo que las personas son razonables y al final del día todos entendemos que el fin último de nuestra acción son los pacientes. Y en ese sentido, finalmente hubo un acuerdo y yo creo que hoy día hay que mirar hacia adelante y olvidar este hecho que, como este, van a haber muchos más, sin duda. Espero que no siempre hayan hechos que llegan a quiebres, pero ponerse de acuerdo no es fácil, sobre todo en los aspectos que estamos conversando. Doctor Marco Guerrero, le agradecemos muchísimo su tiempo con CNN Chile para abordar este tema. Muy amable. Muchas gracias, Sebastián, por la oportunidad de participar en esta discusión. Que tenga buen día. Igualmente...